Y para objetivo de esta presentación voy a tratar de enfocarme principalmente en vacunas conjugadas y en las vacunas nuevas desarrolladas, recombinantes contra meningococos B. Vamos a tratar de hacer todo esto dentro de los 20 minutos que me solicitaron. Estos son partes de mis conflictos de interés y además yo participé en algún tiempo durante el 2012 al 2015 como asesor de Novartis de vacunas meningocócicas. Y también fui parte del equipo de investigación en el estudio del desarrollo de la vacuna contra meningococos B de Novartis y el estudio de persistencia e inmunogenicidad cuando la vacuna ya había pasado al laboratorio de GSK. Vamos a hablar un poquitito sobre microbiología inicialmente, algunos pequeños detalles sobre epidemiología. Luego nos vamos a enfocar en las vacunas propiamente tal, ver algo de la información que existe respecto de impacto y finalmente unas breves conclusiones. La enfermedad meningocócica es la principal causa a nivel mundial de meningitis y de sepsis. Y esta bacteria tiene una serie de elementos y mecanismos de virulencia que generan un dramático desenlace en la evolución clínica en la gran mayoría de los pacientes. Es así como tiene una de las más altas tasas de letalidad a nivel mundial, sobre todo en enfermedades inmunoprevenibles, probablemente solamente sobrepasado por rabia respecto de la tasa de letalidad que tiene. Y dentro de los que sobreviven se estima que hasta un 36% de ellos pueden generar algún grado de secuela. Ahora, ¿cuál es parte de la estructura que tiene el meningococco que permite estas evoluciones tan graves? Es como lo que podemos ver acá en esta figura, que la bacteria tiene una cápsula que es polisacaria, que funciona en una especie de caparazón que le ayuda a evitar los embates de la respuesta inmune y de esta forma poder sobrevivir por más tiempo dentro del torrente sanguíneo. Y también tiene una serie de pilis, que es una especie de apiolet, que le permiten estar adherido al epitelio nasofaringio, el epitelio respiratorio, esperando el mejor momento para poder invadir y traspasar hacia el torrente sanguíneo y generar la enfermedad sistémica. Además tiene una serie de porinas. Y acá tiene una proteína que es bien interesante, que es la que pueden ver en su figura a la derecha de ustedes, que es una proteína que liga al factor H y al momento que liga al factor H de esa forma se mantiene como una especie, como logra una invisibilidad a la cadena, a la cascada del complemento y de esta forma puede sobrevivir más tiempo en el torrente sanguíneo y puede generar estos cuadros de sepsis fulminantes. Ahora, otra de las características que tiene el meningococo es que epidemiológicamente está siempre cambiando, no se mantiene el mismo serogrupo, va variando en distintas zonas geográficas en cortos periodos de tiempo y no existe una forma de predecir qué serogrupo va a reemplazar a otro, cómo va a existir este cambio. Esto es lo que nos pasó en Chile durante los 90, tuvimos un brote durante esa década por serogrupo B, con tasas que llegaron a ser 4 por 100.000, pero con una letalidad cercana a un 10 o un 15%. Sin embargo, sin mediar vacuna de por medio, esta tasa fue disminuyendo hasta llegar a su punto más bajo durante el 2011, que fue de 0.4 y esta tasa de muy baja incidencia no se correlacionaba con lo que estaba ocurriendo en letalidad, donde llegamos a tener la letalidad más alta en los últimos prácticamente 30 años, cercano a 25 a 30 años. Y, manteniéndonos en baja incidencia, de un año a otro, cambiamos de una incidencia de 0.4 a 0.8, pero con una letalidad que se estaba moviendo de 16 a 26%. ¿Y qué es lo que estaba ocurriendo en ese momento? Es que este serogrupo B, que nos había acompañado por mucho tiempo, estaba decayendo y súbitamente cambiamos hacia serogrupo W. Un serogrupo W que vamos a discutir después, bastante más hipervirulento, que generó una gran conmoción pública y eso gatilló que se implementara una estrategia de vacunación masiva, que se denominó Plan de Acción W135. Y ahí pueden ver, afuera de los vacunatorios la gente hacía cola, no había ninguna antivacuna entre medio de eso. O sea, la gente se olvida en ese momento el temor que generó los casos tan agresivos y tan dramáticos de meningococo. La gente estaba realmente clamando por vacuna y fue una de las estrategias que ayudó a controlar el brote. A nivel mundial, los serogrupos B y C son probablemente los que están más transversalmente distribuidos en todo el mundo y los que su carga de enfermedad es bastante conocida. También respecto al serogrupo A, en África principalmente, hoy en día con la utilización de vacunas conjugadas contra meningococo A, esto ha ido bajando y está un poco más presente en Asia. Pero el serogrupo W, que acá pueden ver que está como un tamaño más chico que las otras serogrupos, este serogrupo W está crecientemente siendo un protagonista en distintas partes del mundo, inicialmente hubo algunos brotes en Burkina Faso, en África, luego está este brote de los peregrinos del Hatch en el año 2000 y luego empieza a emerger desde Sudamérica, luego en Europa y hoy en día también tenemos crecientes casos en Australia con serogrupo W. Por lo tanto, la verdad que la dinámica del meningococo requiere una vigilancia con datos locales, una vigilancia sostenida y consistente para saber qué es lo que está pasando en cada lugar. Y acá es como podemos ver lo que ocurre dentro de Latinoamérica y pueden ver esta variedad de colores donde el rojo representa al serogrupo C y en verde está el serogrupo B, la figura abajo a su derecha, ese es como el globo de lo que pasa en Latinoamérica y uno podría pensar que el C, por cierto, es el principal serogrupo en Latinoamérica, pero no es tan así, eso está relacionado con el número de casos que aporta Brasil, que es uno de los países que tiene mayor población, porque si empezamos a ver cómo se distribuye en cada zona, podemos ver, por ejemplo, que en Chile predomina el W, es casi el 70% de los casos, en Argentina en estos momentos es prácticamente 50 y 50% entre W y B, y también podemos ver que en las zonas del Caribe el serogrupo Y o Y también tiene una representación mucho más relevante que lo que existe en otras zonas. Por lo tanto, requerimos siempre tener una vigilancia local con datos consistentes para poder saber qué estrategia y cuál de todas las vacunas que están disponibles es la que requerimos nosotros para nuestra población. Se dice que meningococo se porta, cierto, en los grupos adolescentes cercanos a los 20 años, son los que tienen mayor portación nasofaringia. En Chile, durante el brote del 2012 a 2013, se realizaron dos estudios. El primer estudio de portación se hizo en estudiantes universitarios entre 18 y 24 años y se buscó entonces portación nasofaringia con métodos de cultivo, no con biología molecular, y se encontró una tasa que fue considerada o baja para lo que esperábamos en ese momento, cercano a un 4%. Lo que más se portaba eran meningococos no tipificables, luego el B, y el W, que esperábamos que iba a salir una tasa más alta, la verdad que era bien poquito, era un 15% del 4% que recién había salido positivo. Entonces se decidió, con el mismo diseño de estudio, ir hacia otra población, una población que fuera de un rango menor, de los 10 a los 19 años. El primer estudio se hizo en 500 estudiantes, el segundo estudio se hizo en más de 4.200 sujetos en distintas zonas geográficas del país. Y ahí encontramos una tasa un poquito mayor, 6,5, y en los que predominaba eran los jóvenes entre 14 y 18 años. Ellos tenían mayor portación nasofaringia que los menores. Brasil también han hecho estudios poblacionales de deportación nasofaringia y han encontrado que principalmente en el grupo entre 10 y 19 años, el predominio de deportación está en meningo C, seguido por meningo B. Y en África, luego esta estrategia de vacunación masiva que se está haciendo con la vacuna conjugada contra meningococo A, hay estudios bien interesantes de deportación previo a la vacunación, durante y lo que está pasando posterior a la vacunación masiva. Y se ha encontrado también que el meningo, o sea, la portación nasofaringia es bastante baja, 3,4%, considerando que en estas zonas de África subsahariana, las tasas de enfermedad meningocócica son 10 o a veces 1.000 veces superiores a lo que existe en el resto del mundo. Sin embargo, ellos tienen una portación nasofaringia cercana a un 3,4%, principalmente en niños menores, entre 5 y 14 años, hombres, en zonas rurales y en la estación seca. Y lo que está predominando hoy en día en portación es meningo W. Probablemente esto, por cierto, va a estar influenciado por las campañas masivas de vacunación contra meningo A. Las manifestaciones clínicas son muy difíciles de poder establecer, como que sean en sí patognomónicas de meningococo, porque los estados patognomónicos son bastante tardíos, están precedidos por el shock, y la verdad que si uno espera a tener la definición completa, llega bastante tarde, y eso es parte de lo que, a pesar de que hayamos desarrollado unidades de cuidados intensivos, implementado buenas unidades de emergencia, si no hay sospecha clínica, que es muy difícil a veces en algunos casos, la verdad que los desenlaces son bastante terribles. Podemos ver que en el brote del 2012 en Chile, lo que pueden ver en la figura de torta, en azul está el porcentaje de casos que eran meningococcemias, solo meningococcemia, más del 70% de los casos clínicos eran meningococcemias sin meningitis. Se solía hablar del meningococo como la meningitis, no, meningococcemia pura. Solo un 15% de los casos fue meningitis solamente, y otro 10% de los casos eran meningitis más meningococcemia. Por lo tanto, en general, más del 80% de los casos que estábamos viendo en Chile eran meningococcemia. Y dentro de la clínica que había, algo de lo interesante que se rescató por los equipos epidemiológicos, es que el único signo, síntoma clínico que diferenció a los que fallecieron de los que sobrevivieron, era la presencia de diarrea en aquellos que fallecieron. Pero una diarrea que probablemente no estaba asociada como el shock séptico, sino que probablemente hay algunos mecanismos metabólicos que hoy en día estamos entendiendo que producen esto. Esta información fue bastante relevante. En su momento, a nosotros nos sorprendió la presencia de diarrea, algo difícil de poder dimensionar dentro de todas las consultas en un servicio de urgencia. Sin embargo, este mismo cuadro, este mismo factor de riesgo se está viendo también hoy en día en Europa dentro de las evoluciones más graves. Sin embargo, si ustedes ven acá, esto es el momento de la primera visita a consulta médica de los pacientes. El 40% de los pacientes que tuvo enfermedad confirmada por meningococco no tenía fiebre al momento de la primera consulta. Y si tú tienes un joven de 25 años que no tiene fiebre, que tiene diarrea, tú jamás vas a pensar que es una enfermedad meningococica, lo vas a matar para la casa. Y cuatro de ellos volvieron muertos. Entonces, ese es realmente uno de los desafíos de tener este tipo de bacterias tan agresivas. Hay que tener información local porque a pesar de que somos vecinos con Argentina, no tenemos exactamente la misma realidad. Nosotros teníamos casi un 70% exclusivamente de meningococcemia. Y en un estudio de la doctora Gentile de vigilancia a nivel hospitalaria en hospitales pediátricos, encontraron que solamente el 16% de sus casos era meningococcemia sin meningitis. Por lo tanto, es muy relevante tener la información local. Las tasas de letalidad entre Argentina y Chile son totalmente distintas. Y eso es relevante porque dentro de Latinoamérica, los países incorporados en la OPS, no tenemos un criterio uniforme de definición de caso de enfermedad meningocococca a vigilar. Tampoco tenemos estandarizado el tipo de laboratorio que vamos a ocupar para poder confirmar estos casos. Y muchas de las definiciones están basadas en meningitis. Y es lo que nos pasaba también en Chile. La definición está orientada a meningitis. Y resulta que el 70% de los casos no tenían meningitis. Y vamos a subdiagnosticar la magnitud de la enfermedad si es que no abrimos nuestra definición hacia síndromes sépticos o si es que no incorporamos biología molecular dentro de la vigilancia. Hay que ampliar la definición e incorporar biología molecular. Reino Unido, Italia, Irlanda, solamente con tecnología de biología molecular, es decir, con cultivos negativos, más del 50% de sus casos son diagnosticados a través de biología molecular con PCR en tiempo real. En el caso de Brasil, ellos reportan cerca de un 85% de los casos con cultivos negativos, pero el líquido cefalorraquidio, ellos logran hacer el diagnóstico con biología molecular. En Chile, solamente el 15% contribuye, la biología molecular, solo en un 15% al diagnóstico. Pero eso es porque hay un sesgo en la definición. La definición estaba basada en meningitis, por lo tanto, había un montón de otros casos que no estábamos diagnosticando. Y Argentina también aporta cerca de un 25% de rendimiento diagnóstico a la incorporación de biología molecular, pero con PCR convencional. Probablemente incorporando PCR en tiempo real, esto va a poder ser superior. Y los países que lo han incorporado, la verdad que siguen demostrando la misma distribución de aumento de mayor cantidad de casos a los menores de 5 años. Otro aspecto a considerar es la genómica y entendiendo la estructura del meningococo y también cuáles son los linajes, los complejos clonales que son los que circulan. Uno puede llevar esta información hoy en día a la epidemiología y saber cuáles son las principales estrategias que nos pueden ayudar o a detectar o a predecir cuál será la utilidad de las vacunas que vamos a incorporar en nuestros programas nacionales o en respuesta a brotes. En Chile hicimos un análisis respecto de cepas hipervirulentas contra meningococo y ahí pueden ver el complejo 11, el 41, 44 y el 32. El 11 es principalmente de serogrupo W. Y pueden ver que si uno espera las petequias, que es lo que está incorporado prácticamente en la definición de hecho que más ocupan en Latinoamérica, los países, solamente el 12% de los pacientes que tuvieron enfermedad meningocococica por una cepa hipervirulenta tuvieron petequias. Es decir, hay pacientes, cerca del 44% de los pacientes en Chile que tuvieron enfermedad meningocococica y fallecieron, no tenían petequias, se murieron sin petequias. Por lo tanto, esperar las petequias es algo que es realmente muy, muy tardío e incluso puede no aparecer. Y lo mismo ocurre con algunos de los factores de virulencia de esta cepa que está circulando en Chile, que tiene el alelo 22 para el gen de la proteína que liga al factor H, una de las diferencias que tiene es que también es muy poco en su evolución clínica, está muy pobremente relacionado con la aparición de petequias, por lo tanto tenemos que abrir nuestra definición para poder incorporar, para poder tener mejores datos de la magnitud de la enfermedad meningocococica en cada país y poder establecer si es que es necesario o no incorporar alguna vacuna meningococica como parte de la estrategia. Ahora, las vacunas meningocococicas, existen vacunas polisacarias, conjugadas, como dijimos, y que esas son principalmente para los celulopos A, C, W, Y y existen en diferentes combinaciones. Y también se desarrollaron vacunas contra meningococo B con una estrategia distinta, puesto que al tratar de utilizar la estrategia capsular, fue pobremente inmunogénica las vacunas contra meningocococic y, por otro lado, además, inducían autoanticuerpos contra células neuronales. Por lo tanto, se cambió la estrategia a hacer una aproximación más bien basada en proteínas de la membrana externa. ¿Cómo podemos ocupar estas vacunas? Según la OMS, la recomendación es que si uno tiene una incidencia intermedia o alta, es decir, de 2 por 100.000 para arriba, uno tendría que hacer una vacunación masiva e incorporarla dentro del Programa Nacional de Inmunizaciones. Pero si la incidencia es menor a 2, uno tendría que focalizarse en los grupos de riesgo. El grupo consultor de Latinoamérica para meningococo, también en relación a estos mismos criterios, también ellos apoyan el enfocarse principalmente en los grupos de riesgo. Diferencias entre usados, y ellos apoyan en general, y hoy en día hay bastante recomendación global de preferir vacunas conjugadas versus vacunas polisacarias. Las diferencias de costos son bastante altas, por lo tanto muchos países para controlar brotes prefieren utilizar vacunas polisacarias. Sin embargo, las vacunas polisacarias no inducen células de memoria, no logran erradicar la aportación nasofaringia, y por lo tanto, como no erradican, se siguen transmitiendo meningococo y no se logra este efecto de protección comunitaria y tampoco es activa o inmunogénica sobre los menores de un año, que es donde habitualmente se concentra la mayor cantidad de casos. Por lo tanto, en general, hoy en día la bibliografía y la literatura científica apoya principalmente el uso de vacunas conjugadas. Existen varios factores de riesgo que son universalmente conocidos para meningococo, pero más de la mitad de los casos que uno ve en general, el paciente no tenía prácticamente ninguno de los factores de riesgo de comorbilidades, sino que su principal factor de riesgo estaba muchas veces ligado a la edad o alguna condición de viaje. El menor de un año es considerado en sí como un sistema inmune inmaduro y está descrito como en general, independiente del ser grupo y en casi todos los países, la mayoría de los casos de la carga de enfermedad está en relación al menor de un año. Esto es lo que pasó en Chile en el periodo 2009 al 2016. Pueden ver en azul las incidencias del grupo menor de un año durante el brote versus todos los otros grupos etarios y la verdad que las magnitudes son 10 a 20 veces superiores en ese grupo versus los demás. Y cuando analizamos además la mortalidad a nivel del dato poblacional de mortalidad, también podemos ver que esta se concentra en el menor de un año. El estudio de la doctora Gentile también demostró que para los ser grupos B y W también estos se concentraban en el menor de un año. Por lo tanto, debe ser considerado según información que uno tenga local en su país de vigilancia una de las poblaciones de riesgo a vacunar. Otro de los grupos de riesgo es si el paciente tiene un sistema inmune con algún grado de compromiso, como puede ser la falencia en las cascadas del complemento, sobre todo en las fases finales, el VIH o la asplenia o la anemia de células falciformes. Respecto al déficit de complemento, ellos pueden tener hasta 5.000 veces más riesgo de tener una enfermedad meningocócica. Son enfermedades de baja frecuencia, pero que tienen un riesgo muy alto. Ellos responden bien a los antígenos meningocócicos en vacunas, pero como tienen un problema en poder deshacerse del meningococo, la verdad que requieren estarse revacunando su primera dosis de refuerzo después del esquema primario a los 3 años y posteriormente cada 5 años. Y tenemos que irnos acostumbrando a nuevas terapias biológicas que están apareciendo que en diversos tipos de enfermedades generan algún bloqueo dentro de la respuesta inmune y en este caso el Eculizumab tiene un bloqueo en la activación de C5. Y esta es una terapia que muchos pacientes requieren de por vida. Y estos pacientes están expuestos a un riesgo de 1.000 o 2.000 veces más alto que el resto de la población de tener enfermedad meningocócica y principalmente por ser grupos no tipificables. Así que ellos deben vacunarse completamente. La recomendación de la SIP es tratar de, ojalá, dos semanas antes de iniciar la terapia con Eculizumab, tener vacunación completa con vacuna ACWY y con refuerzos cada 5 años, pero también en Europa ya se está recomendando además de esta vacunación, asociar las vacunas contra meningococco B que están actualmente disponibles y aún así como el riesgo sigue siendo alto y por ser grupos no tipificables, uno incluso debería considerar la quimio-profilaxis de manera mantenida, además de la vacunación. La asplenia también tiene riesgos 10 a 50 veces más alto y funciona más o menos parecido con los déficits de complemento y acá uno de los problemas que tenemos es la adherencia a las coberturas sobre todo cuando son asplenectomías quirúrgicas y ahí estamos pobremente cubriendo la población, sobre todo la población de adultos y existen recomendaciones que son semejantes a las del déficit de complemento. En VIH ellos tienen mayor portación nasofaringea de meningococo existen brotes reportados sobre meningococco C en Nueva York, en Berlín y en otras zonas en Europa principalmente y ellos independientes del ser grupo tienen 10 a 60 veces más riesgo de hacer enfermedad meningococica, mayor letalidad en general sobre todo si es que no están con terapia antirretroviral altamente activa. Los pacientes oncológicos, en Reino Unido se determinó que los pacientes que eran vacunados durante el periodo como lactante y luego eran sometidos a quimioterapia, perdían sus títulos protectores de anticuerpos en cerca de un 87%. Sin embargo, posteriormente cuando eran revacunados con una dosis de refuerzo sus títulos subían a 1 en 128 en prácticamente el 96% de los casos, es decir, la vacunación indujo células de memoria que luego pueden ser llamadas y podemos subir rápidamente los títulos ocupando una dosis de vacunación posterior a la quimioterapia. Los factores sociales, acá es donde empiezan a aparecer el rol de los adolescentes dentro de la enfermedad meningococica, principalmente por el tipo de portación que tienen y por el tipo de vida. Ellos tienen mayor cantidad de actividad social, más asociado al tabaquismo en muchos casos, en ir a pubs, en ir a bar, son más besadores que es una etapa de la vida y estos clásicos factores de riesgo de ser besador, de ir a los pubs, etcétera, es universal y en todos los estudios que han analizado los factores de riesgo siempre se describen ese tipo de conducta como las más relevantes para aportar meningococos. E incluso Reino Unido, cuando decían incorporar a los adolescentes en la vacunación, ellos también tienen una tasa bajo, un 3% de portación nasofaringea de meningococé y controlando ese grupo, aparentemente se ven los beneficios de protección comunitaria. La mayoría de los brotes en Estados Unidos sobre meningococos B son principalmente en instituciones universitarias o en los dorms y eso también se ha visto en otras partes del mundo. Reino Unido empezó en el 2017, perdón, en el 2015, a vacunar a los adolescentes contra meningocococos B porque empezaron a haber un aumento de los casos. Ellos están viendo aumento de los casos en el menor de un año y también en los mayores de 15 años. Por lo tanto, hoy empezaron a vacunar entre 15 a 18 años con una dosis de vacuna conjugada contra meningococococos B e Y. Estados Unidos también tiene incorporada vacunación. Ellos no tienen el problema en los menores de un año, por lo tanto, no tienen vacunación ahí y la tienen focalizada en los adolescentes desde los 11 años de vida en adelante y con dosis de refuerzo si es que fue vacunado antes de los 16 años. Los viajeros, principal riesgo es ir a ser peregrino a la zona de la Meca, en Arabia Saudita, donde hoy en día es una vacuna requerida, sobre todo la CWY y con dosis de refuerzo, y hay que ir viendo un poco la adherencia a esta. Entonces, si vemos en general las indicaciones para países de baja incidencia como es Australia, Canadá, Reino Unido y Estados Unidos, podemos ver que hay una variabilidad respecto a las decisiones si es que protejo o no al menor de un año. Pueden ver acá que solo Reino Unido es el que los protege, pero tiene que ver con la información local que tengo. Y respecto a estrategias en adolescentes, prácticamente todos están incorporando a los adolescentes. En Latinoamérica, varios países no tenemos el segundo PIC en los adolescentes y eso ha hecho que algunas de las decisiones no vayan a la protección sobre ellos. Sin embargo, pareciera que tienen un rol relevante y hay varios otros países que sí han ido sobre la protección, además de los grupos clásicos como son los asplénicos, los déficits de complemento en VIH, y en exposición laboral. En Latinoamérica, hay cuatro países que tenemos incorporada la vacuna meningocócica. El primero, que está más abajo, Cuba, partió en 1989 con su vacuna capsular contra meningo C y su desarrollo de vacuna basada en proteína membrana externa contra meningo B, pero es una cepa que funciona en la isla de Cuba. Ellos describen una eficacia del 93 al 98% en menores de 5 años que no ha sido replicado en otros estudios en el mundo. En Chile se hicieron estudios cuando tuvimos el brote durante los 90 y era pobremente inmunogénica en los menores de 4 años. Ellos la tienen incorporada en un esquema basado principalmente en lactantes, a los 3 y a los 5 meses, sin target en los adolescentes y describen una efectividad muy alta. Luego, Brasil, en el 2010, en relación, en respuesta a sus casos de meningococos C, incorporó la vacuna en lactantes principalmente a los 3 a los 5 meses y con una dosis de refuerzo entre los 2 y los 15 meses. Y tuvieron una muy buena respuesta, pero en general ven que no se ve protección comunitaria, por lo tanto desde el año pasado ya se empezó a incorporar en los jóvenes entre 12 y 13 años, desde este año es de 11 a 12 años y esperan en el 2020 incorporar ya incluso a la corte entre 9 y 10 años. Chile, en relación al brote que tuvimos en el 2012-2013, se realizó una campaña masiva de vacunación en niños entre 9 meses y menos de 5 años. Y se vacunó con vacuna conjugada tetravalente ACWY. Se usaron las dos vacunas que estaban disponibles en ese momento y luego en el 2014 se introdujo en dosis única al año debida una tercera vacuna, una tercera marca, digamos, de vacuna y se está sin foco en adolescentes y se está evaluando si el próximo año se incorporaría o no la corte menor de un año y quizás hacia el 2020 considerar si es que se va a introducir la protección a los adolescentes. Argentina, el año pasado, hizo una incorporación de vacuna con conjugada tetravalente en su calendario con foco transversal, sin estrategia de catch-up pero partió al mismo tiempo a los lactantes entre 3, 5 meses, una dosis de refuerzo en los 15 meses y también a los adolescentes desde 11 años en adelante y eso es parte de también el diseño para tratar de interrumpir la transmisión del meningococo dentro de los otros grupos etarios y las otras cortes. En general, las vacunas conjugadas tienen variadas. Tenemos tres vacunas conjugadas tetravalentes disponibles dentro de Latinoamérica. Cada país tiene diversas, una variabilidad respecto de los grupos etarios o tope en los cuales están aprobados. Y en general son todas vacunas seguras, han sido coadministradas, todas ampliamente en varios estudios. La que varía un poquito es que las vacunas conjugadas con diphtéria, con mutante diphtérico y con toxoide tetánico pueden ser administradas desde menor edad, generalmente desde 6 semanas o desde 2 meses, a diferencia de la vacuna conjugada con toxoide tetánico, que se ocupa desde los 9 meses en adelante. Y el problema también es transversal es la persistencia de la inmunogenicidad que habitualmente no va más allá de 4 o 5 años. Respecto a vacunas meningococo B, dijimos que teníamos un problema con el desarrollo capsular, por lo tanto se fue a averiguar cuál era el tipo de proteína que era más virulenta por diversas tecnologías que permitieron disponer hoy en día de dos vacunas contra meningococo B, que serían transversales en protección en distintas zonas geográficas y tenemos una vacuna de 4 componentes y otra vacuna que está con foco en la proteína que liga al factor H, pero a dos subfamilias que serían ampliamente representativas de la población de meningococo B a nivel del mundo. La vacuna de 4 componentes está aprobada en población de lactantes desde 2 meses en adelante, a diferencia de la vacuna focalizada en factor H, que está aprobada entre 10 y 25 años. Hoy en día ya están los estudios y está en fase de aprobación para poder bajar hacia un año la aprobación, pero en general su foco ha sido en adolescentes, lo mismo que los estudios de coadministración que están disponibles hoy en día, principalmente son en adolescentes. La vacuna de 4 componentes, su coadministración está basada principalmente en la población menor de un año. El utilizar proteína podría dar una posibilidad de tener protección cruzada y en eso hay información para ambas vacunas respecto a que podrían dar protección a todos los serogrupos, excepto el serogrupo A. Y esto es información bastante promisoria, Reino Unido va a empezar a presentar datos ya a partir del próximo año, cómo pueden proteger ellos al serogrupo W que estaba emergiendo, utilizando la vacuna de 4 componentes que incorporaron en el 2015 en su programa nacional de inmunizaciones. La vacuna de 4 componentes es la que tiene mayor información hoy en día, tiene más de 13 países que la han incorporado y además ha sido utilizada en brote. Persistencia, el mismo problema de las otras vacunas, no más allá probablemente de 4 o 5 años y portación nasofaringia es probablemente otro de los puntos débiles que pueden tener estas vacunas. ¿Qué es lo que sabemos del impacto? En África, el meningo A, la vacunación conjugada con toxoide tetánico contra meningo A ha demostrado un beneficio enorme en disminuir la carga de enfermedad. En Europa también, los países que han incorporado vacunación contra meningo C, también han demostrado enormes beneficios y con reducciones cercanas al 95% de la carga de enfermedad, como demostró Reino Unido, con efecto protector sobre los otros grupos. Brasil, lo que estamos hablando, rebujo entre un 65 y un 92% la carga de enfermedad, sin embargo, esto no se vio, la protección pareciera ser directa y no se vio sobre las otras cohortes que no son vacunadas. Y lo mismo nos pasó en Chile, cuando empezamos la vacunación contra meningo, el grupo entre 1 y menos de 5 años, este grupo aportaba cerca del 25, 22% de los casos de enfermedad meningocócica. Al 2016, solamente aportaban el 1,5% de la carga de enfermedad y tuvimos una reducción cercana a un 92% y la protección es básicamente directa, no se vieron beneficios sobre los otros grupos etarios, ni en menor de un año, ni en los mayores de 10 años a lo largo del tiempo, pero lo que sí tuvimos de manera muy relevante es que nuestra tasa de letalidad, que era de 23% en ese grupo etario, al año siguiente ya la habíamos reducido a cero y se mantuvo sostenidamente en cero durante los años siguientes. En Canadá también se ocupó de vacunas meningococos de cuatro componentes con buenos resultados, reducción casi un 77%. En Estados Unidos, en un brote de meningobés en las universidades, se utilizó la vacuna de cuatro componentes, pero la inmunogenicidad fue solo un 66% y esto generó ciertas dudas y debates respecto de la información que debemos ir conociendo de estas vacunas. Pero la mayor información hoy en día viene desde Reino Unido, con la vacuna de cuatro componentes, donde ellos recientemente publicaron una efectividad cercana a un 82% y que esperan que vaya subiendo un 94% a medida que se vaya acumulando la cohorte con las dosis, con el esquema primario completo, pero es bastante promisorio. Y respecto de las dudas en relación a la seguridad, también la información es cada vez más favorable respecto de lo seguro que puede ser utilizar estas vacunas. Son rectogénicas, producen fiebre, pueden producir dolor en los adolescentes, pero en general tienen un perfil de seguridad adecuado. Por lo tanto, en este camino de la vacunación contra meningococco, estamos viendo que desde las células enteras, vacunas basadas en células enteras, vacunas polisacarias, vacunas conjugadas, hoy en día tenemos un display mucho más amplio de protección contra enfermedad meningocócica y el paso siguiente es generar vacunas que incorporen, que combinen al ser grupo B con el ser grupo ACWY y ya hay estudios que están avanzando hacia la fase 3 de los dos laboratorios, están avanzando progresivamente y también hay vacunas conjugadas que están incorporando a meningo X. El problema es el costo y siempre se va a hacer un problema en vacunas meningocócicas, pero la verdad que hay que tener buenos estudios para poder dar el costo real de las secuelas para tratar de convencer a las autoridades de su utilización. Entonces, para culminar, el meningococco, la enfermedad meningocócica está constantemente cambiando, necesitamos tener una vigilancia consistente, persistente en el tiempo, tenemos que unificar la forma de criterios diagnósticos, tenemos que incorporar la biología molecular para mejorar la confirmación diagnóstica, conocer de mejor forma cuáles son los tipos de cepas hipervirulentas que están circulando. Disponemos de vacunas conjugadas contra los serogrupos ACWY, que son seguras, que son inmunogénicas, que han demostrado ser efectivas y tener protección directa. Uno de los problemas que siempre se discuten es cuánto dura esta protección, pero es parte de los estudios que tenemos que mantener en el tiempo y hoy en día además se han sumado vacunas recombinantes contra meningococos B, que era otro de los problemas que teníamos sin resolver en el mundo, pero tenemos datos cada vez mejores respecto a efectividad, seguridad y tenemos que avanzar un poco más en los datos de protección cruzada, deportación nasofaringea y persistencia. Muchas gracias.